GBTV, EnmarFM 99.7, EnmarFM.com Continuamos contigo para presentarte las mejores notas sociales. Y lo que me encanta son las sorpresas. Y quienes no se midieron, bueno, pues fue Fiorella y Marian Bronca, quien le organizaron a su mamá un festejo sorpresa para sus 60 años. La pasaron increíble. No se pueden perder ningún detalle. Vámonos, sintonízame a través de marefm.com y si me estás solamente escuchando, bueno, pues nos quedamos en compañía de los verdaderos clásicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!